¿Quieres comprar tu casa en la Florida y no sabes por dónde empezar? Bueno, quédate hasta el final de este video y aquí te voy a mostrar cómo son estas casas por dentro y cómo tú puedes lograrlo. Así que empecemos. ¿Cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a un nuevo video. Y para los que son nuevos en este canal, aquí nos dedicamos a hablar de bienes y raíces, casas nuevas y de inventario en Orlando y la Florida Central. Y si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas al canal y le des like para que no te pierdas de todos los siguientes videos que estaré subiendo cada semana. Señores, el día de hoy me encuentro en el área de Winter Heaven, en esta hermosa comunidad que se encuentra a tan solo 45 minutos de los parques de Disney, a 15 minutos de distancia de los comercios principales y el hospital lo tenemos a tan solo 15 minutos de distancia. Y el modelo que estarán apreciando el día de hoy es este que está detrás de mí. Esta casa cuenta con 4 habitaciones y 2 baños. Y la comunidad les va a encantar ya que cuenta con piscinas, parques para los niños, parques para las mascotas y caminerías para que usted junto con su familia puedan disfrutar. Así que paremos de hablar y vamos a empezar con este tour y espero que lo disfruten. Ok señores, entonces aquí vamos a empezar con el tour. Aquí podemos mirar un poco en la casa y en la comunidad, recordando que esta casa cuenta con 1.844 pies cuadrados o square feet, 4 habitaciones, 2 baños. Por acá podemos apreciar el vecindario. Vean qué linda está esta comunidad. Empezando con casas de 3 habitaciones, 2 baños hasta 5 habitaciones. Estas casas pueden ser modificadas a sus gustos por dentro. Todo depende de qué cantidad de upgrades o diseños ustedes quieran hacerle. Esta comunidad ofrece una piscina de tipo resort, parque para los niños, el cual ya vamos a apreciar. Entonces nos acercamos rápidamente hacia la parte de las amenidades. Por acá podemos apreciar el parqueadero de los visitantes o el parqueadero para el área de las amenidades. Vean qué hermosa esta piscina. Acá pueden reunirse con sus familiares, compartir con sus hijos o visitantes, hacer una reunión familiar o de negocios y reservar también el parque. Pueden hacer un barbecue también y compartir en familia. De este lado vamos a tener la parte del parque para los niños. Donde también pueden apreciar a sus niños mientras están en el área de la piscina. Y aquí para empezar nos encontramos con una puerta en madera de ocho pies. Va a incluir el timbre con video. Puede ser controlado desde el celular. Inclusive la puerta se puede abrir y se puede cerrar desde la aplicación del celular. Y al entrar a esta hermosa propiedad nos encontramos con un muy bonito piso en cerámica. Que va a abarcar todo el piso de esta propiedad. Y miren la altura del techo de esta propiedad. Antes de mirar la parte de la cocina vamos a apreciar lo que vienen siendo las primeras habitaciones. De este lado vamos a tener dos. Están divididas con un baño. Cada habitación cuenta con su closet. Va a venir así como está. Un carpet o alfombra. Y vemos que los closets son bien espaciosos. Bien amplios. En el frente vamos a tener una ventana desplegable que nos va a permitir la entrada de la luz natural. Entonces esto nos va a llevar a la parte del baño. Aquí vamos a contar con un baño en tope de granito madera y doble sink o doble lavamanos. Por acá va a tener su inodoro y la parte de la ducha que también está diseñada en cerámica. Luego aquí en la parte siguiente vamos a tener la segunda habitación que podemos ver que cuenta con un suficiente espacio y va a tener un closet bien amplio. Este closet va a ser de puertas corredizas y vas a tener un espacio amplio para poder colocar toda la ropa. Lo voy a cortar y este closet te va a permitir tener un espacio bien amplio. Entonces de este lado vamos a tener la parte del laundry room donde va a estar la lavadora y la secadora. Aquí pueden ver que la parte del laundry room es bien amplio. Luego de este lado vamos a tener la parte del garaje que cuenta con un garaje para dos vehículos en la parte de adentro y dos en la parte de afuera. Ahora mismo está decorado como una oficina ahí dentro y por acá vamos a tener la tercera habitación que ahora mismo está decorada como una oficina. Es decir, si tú eres una persona que trabaja desde casa o si algún miembro de tu familia trabaja desde casa en el hogar pueden decorarla como una oficina o también pueden utilizarla como cuarto o habitación ya que también cuenta con su closet entonces aquí podemos apreciar todo el espacio con el que cuenta esta propiedad todo este diseño y de este lado podemos apreciar el área más esperada que es la parte de la cocina sala y comedor vean que amplitud con lo que cuenta esta propiedad y aquí para empezar podemos apreciar que amplias la cocina y el tamaño de esta isla de este lado podemos apreciar la parte de la cocina que cuenta con un tope de granito todos sus appliances de acero inoxidable su gabinete es en madera oscuro y cabe destacar que estas casas vienen este artefacto que permite que todo el humo de tu campana sea aspirado y lo tire hacia la parte de afuera de la propiedad todos esos malos olores o vapores van fuera de la casa entonces por aquí podemos ver una toma más amplia lo que viene siendo la cocina y por acá vamos a tener la parte de la despensa que es walk-in y pueden ver que es bien amplia por acá podemos apreciar una toma más amplia y mucho mejor de lo que viene siendo la sala y el comedor de este lado por acá vamos a tener la parte del comedor podemos ver que es bien bien amplio y luego en la parte de afuera vamos a tener el área del patio la cual tú puedes cerrar con tus fences puedes construir una piscina en el futuro si así lo deseas por este lado vamos a tener la parte de la sala aquí puedes colocar tus muebles tu televisión ahora mismo tienen un ejemplo de cómo pueden decorar su propiedad y vamos a tener una ventana doble bien amplia en la parte de al frente también cabe mencionar que estas casas ya tienen incluido el spray foam insulation esto hace que se mantenga mucho mejor lo que viene siendo el aire acondicionado dentro de la casa y el calor se mantenga en la parte de afuera de la propiedad eso le ayuda a que pueda ahorrar más energía en el bilo eléctrico y finalmente vamos a tener la habitación principal o el master bedroom de este lado aquí pueden ver todo el espacio con el que cuenta esta habitación también vas a tener una doble ventana que te va a permitir la entrada de la luz natural y de este lado la parte del baño que cuenta con un doble sink doble lavamanos gabinetes en madera piso en cerámica y suficiente espacio para lo que se requiere en las tareas diarias del hogar vamos a tener también inodoro privado y de este lado vamos a tener la parte de la ducha que viene con su puerta de vidrio y pisos y detalles en cerámica de este lado vamos a tener finalmente la parte del closet aquí vemos que es un closet bien amplio y es walk-in se puede caminar adentro este es un closet que está inmenso bueno queridos amigos y espero que este video les haya servido de mucha ayuda y puedan tomar ventaja de todos los beneficios que esta constructora tiene para ofrecerle y ya que nos acercamos a la parte final del tour ahora vamos a recapitular un poco los precios de esta hermosa propiedad que cuenta con cuatro habitaciones y dos baños el precio de esta casa es de 330 mil dólares en adelante puede reservar con solamente 5 mil dólares y la constructora le va a pagar hasta 15 mil dólares de gastos de cierre así que si tienes alguna pregunta referente a esta comunidad o si te gustó esta casa puedes llamarnos al número que aparece en pantalla y espero poder ser esa herramienta que te permitirá tener tu propiedad en los Estados Unidos y entregarte la llave de al cierre así que muchísimas gracias por mirar y recuerda suscribirte al canal y darle like para que no te pierdas de los próximos videos que estaré subiendo cada semana así que nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima chau